Sus delegados están en Quito dispuestos a hablar de paz, mientras en territorio colombiano siguen sembrando terror. Guerrilleros del ELN incineraron dos vehículos de transporte de carga y asesinaron vilmente a sus conductores. Los mensajes son equívocos. Yo no quisiera pensar que esto es una presión más para propiciar unas condiciones dentro de unos diálogos de paz. Yo quisiera pensar que eso no existe, porque vuelvo a insistir, eso es degradante. En medio de los nuevos hechos criminales del grupo ilegal, continúa la incertidumbre frente a la instalación formal de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso a veces toma tiempo, pero se requieren dos para bailar, entonces cualquier decisión que se tome tiene que ser como un acuerdo. ¿Pretende el ELN con sus acciones violentas presionar el inicio de las negociaciones de paz? ¿Cuándo cumplirá el compromiso de liberar al excongresista Odín Sánchez como condición del gobierno para instalar los diálogos? ¿Devolverá a todos los secuestrados que aún mantiene en su poder? Hoy, el análisis en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos todos. La Noticia, el inicio formal de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y el ELN otra vez está en el limbo. Un día después de que el presidente Juan Manuel Santos decidiera aplazar el acto de instalación de la mesa en la ciudad de Quito, el grupo guerrillero, además, sigue sin cumplir las condiciones acordadas. La Noticia, el ELN no solo no ha liberado al excongresista Odín Sánchez, como lo exige el gobierno, tampoco da noticias de los demás secuestrados en su poder y, como si fuera poco, persiste en sus acciones criminales. El jueves incineró dos vehículos de carga en el departamento de Arauca y acribilló con tiros de gracia a sus conductores. El punto clave de la noticia, mientras la indignación crece en Colombia por la cevicia con la que continúan actuando estructuras del ELN, en Ecuador permanece la delegación de esta guerrilla dispuesta a hablar de paz. Y aunque los cabecillas negociadores justifican que fue el gobierno el que decidió adelantar conversaciones en medio del conflicto, los colombianos aún no entienden por qué la población civil sigue siendo víctima de acciones hostiles. Aquí, en esta casa, en el norte de Quibdó, en el departamento del Chocó, la familia Sánchez de Oca se quedó esperando. Odín no llegó. Y aquí, en la capilla del hombre, en la capital ecuatoriana, las sillas quedaron vacías, los micrófonos conectados y las cámaras prendidas, pero la delegación del gobierno no llegó. Un asunto tiene que ver con el otro. El ELN no cumplió con la liberación de Odín en la fecha establecida y el gobierno decidió suspender la inauguración de la Mesa Pública de Negociaciones. El panorama es incierto. Aunque se confirmó que el protocolo de liberación del excongresista ya está en marcha, aún no se sabe cuándo se podrán inaugurar los diálogos. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos espera recomponer lo pactado. Así lo aseguró en entrevista con la agencia internacional EFE. Hubo un traspiés en el día que íbamos a iniciar esa fase pública porque no se cumplió con la liberación de uno de los secuestrados y espero que muy pronto se dé para poder iniciar. De manera que tengo toda la voluntad y toda la mejor intención para avanzar con el ELN también. La contraparte, es decir, el ELN, también dijo tener disposición al diálogo, por lo que alias Pablo Beltrán se comprometió a que Odín sería liberado. Nosotros vinimos con disposición de pactar, de negociar, de acordar, de ceder en cosas. Lo que nosotros nos oponemos es a que siempre este gobierno nos coloque de malo, que nosotros somos los malos de la película y ellos son los buenos los que cumplen. No, señor, nosotros estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo así el gobierno no lo haga. Pero mientras Pablo Beltrán habla de diálogo, de disposición, de entendimiento, de paz, en Colombia la estructura ilegal de la que él es uno de sus cabecillas sigue sembrando terror. Este jueves, un comando armado del ELN asesinó a dos conductores con tiros de gracia que prestaban servicio logístico al ejército en la vía que de Tame conduce a Fortul, en el departamento de Arauca. Yo no quisiera pensar que esto es una presión más para propiciar unas condiciones dentro de unos diálogos de paz. El gobernador de ese departamento rechazó el atentado y pidió a los grupos ilegales sacar a la población civil del conflicto. Esto refuerza, sobre todo, para un territorio que, como decimos, es el peor teatro de guerra, donde, lamentablemente, la misma degeneración de la guerra hace que hechos sucesivos como el que se ha venido suscitando en mi territorio se sigan presentando. Invitamos a nuestros televidentes a participar sobre el tema de hoy. La pregunta que les hacemos en redes sociales es la siguiente. En medio de la incertidumbre tras el aplazamiento de la instalación formal de diálogos en Quito, Ecuador, ¿usted es optimista o pesimista frente al futuro de las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN? Opinen a través de las cuentas de Twitter de nuestro programa La Noche, también las de nuestro equipo periodístico. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Antonio Sanguino, el ex concejal de Bogotá, presidente del partido Alianza Verde, ex integrante del ELN. Bienvenido, señor Sanguino. También está con nosotros en la ciudad de Cali, Colombia, Daniel Mera, es sociólogo y columnista del diario El Espectador de Colombia. Bienvenido, señor Mera. Jason, buenas noches. Quiero empezar preguntándole, señor Mera, por la situación actual en la que se encuentran estos diálogos de paz con el ELN, han sido aplazados, una liberación de un secuestrado que todavía no se ha producido, tiene al gobierno de Colombia en pausa. Sin embargo, el ELN también, por otro lado, continúa su accionar criminal. ¿Qué futuro le ve usted a estas negociaciones? Como se preveía, va a ser muy difícil la negociación con el ELN. El gobierno inicialmente dijo que la condición era que liberaran a todos los secuestrados hacia marzo, dijo eso. Ahora estamos en que solo liberen al político Codín Sánchez como condición para comenzar. No parece una buena señal, pero es tan difícil conversar con estos grupos violentos que tocará esperar el desarrollo de esta primera fase con Juan Camilo Restrepo que apenas está tomando las riendas. ¿Qué opina el señor Antonio Sanguino? Sí, como dice Daniel, esta es una negociación difícil. Yo creo que es un poco más difícil que la negociación que acaba de terminar con las FARC. No es un buen comienzo que se haya suspendido la instalación de la mesa en el día de ayer a vida cuenta que el ELN no liberó a Odín Sánchez y los hechos recientes de Arauca revelan además otra realidad adicional que enrarece en el ambiente en los inicios de esta negociación y es que la estamos haciendo en medio de los combates, en medio de las actividades armadas, sin un cese al fuego, solo está pactado digamos una especie de gestos humanitarios de lado y lado en el que se incluye por supuesto la liberación de Odín Sánchez, pero hay que decir que estos hechos de Arauca son absolutamente reprochables aun cuando pueden ser entendibles en el marco de las circunstancias en que las negociaciones se están dando. Cuestionable además que hayan asesinado a dos civiles en unas actividades que repito enrarece mucho más el ambiente. Señor Sanguino, la situación en este momento parecería estar supeditada al caso de la libertad de Odín Sánchez, sin embargo el ELN dijo que ya ese protocolo de liberación se ha puesto en marcha y que eso debería ser suficiente garantía para no dejar a cancilleres y al gobierno de Ecuador esperando para la instalación de esta mesa de diálogos. ¿Usted coincide con esto? No, yo creo que el presidente ha hecho bien, el presidente no le... para el presidente no era nada presentable instalar la mesa sin que se produjera la liberación de Odín Sánchez que se convirtió digamos en un asunto de honor para iniciar estas negociaciones. El ELN sin dilaciones debe proceder a liberar sano y salvo a Odín Sánchez, entregárselo a la Cruz Roja Internacional como ha sido acordado y a la Iglesia para que se proceda a que esta negociación arranque sin dilaciones. Por fortuna tenemos la fecha del 3 de noviembre que es el del inicio de la ronda propiamente de negociaciones y esperemos que de aquí al 3 de noviembre se haya resuelto este impase que este impase además sirva para que estas circunstancias no se repitan porque este proceso cualquier proceso de negociación está fundado también en la confianza y en el cumplimiento de la palabra empeñada y en este caso pareciera ser que el incumplimiento ha corrido por cuenta del ELN le corresponde a esa organización corregir y no dilatar más la entrega de Odín Sánchez porque eso va a afectar el cronograma de inicio de la primera ronda que está prevista para el próximo 3 de noviembre. señor Daniel Mera la liberación de los secuestrados es la condición principal del gobierno colombiano para poder dar inicio a estos diálogos cuando hablamos de secuestrados inicialmente pensábamos que eran todos los secuestrados del ELN pero en los últimos pronunciamientos el presidente Santos empieza a hablar solo del caso de Odín Sánchez ¿por qué? bueno en realidad podemos repetir errores de lo que pasó con las FARC por la premura del presidente con sus fechas internacionales que se iba a ir a la Asamblea de Naciones Unidas que se iba a ir a recibir el premio Nobel y él empieza en función de esas necesidades de sus intervenciones en el extranjero a correr sus propias líneas rojas y ya se pierde digamos la firmeza que debe tenerse en la mesa si el primer punto es liberar los secuestrados pues no debe pasarse por alto y en aras de poder decir el 10 de diciembre en Oslo que ahora vamos a tener una paz completa entonces comencemos cediendo en ese punto y ya vimos la experiencia con las FARC no hay que negociar ni de tú a tú ni mucho menos concediendo solo por quedar bien en otros foros pues la familia de Odín Sánchez es una de las que ha tenido que vivir esta incertidumbre en medio de anuncios de el protocolo que si se puso en marcha que no se puso en marcha cuando va a regresar a casa el congresista ex congresista y hemos estado ahí en la ciudad de Quibdó en el Chocó ahí se encuentra nuestro enviado especial Carlos Albino Carlos ¿qué ha pasado? ¿la familia ha recibido alguna llamada alguna noticia en estas últimas horas? Hola Jason buenas noches un placer saludarle mire la verdad es que la familia no tiene información de nada hasta ahora hemos estado constantemente en comunicación con ellos desde que NTN24 llegó acá al Chocó hace aproximadamente cinco días la incertidumbre ya existía sin embargo había esperanza hoy no la hay hay de solución ellos aseguran que esperaban ayer a Odín incluso en su casa el día de ayer toda la familia estaba reunida orando con carteles de bienvenida con globos pero Odín no llegó hasta el momento la defensoría del pueblo quienes se encargan de estas misiones humanitarias no saben nada la Cruz Roja Internacional mantiene silencio las autoridades la fuerza pública de acá del departamento del Chocó Occidente de Colombia no saben nada por lo tanto realmente es una incertidumbre pero se le suma ahora el desánimo que tiene la familia porque no llegó Odín el día de ayer ¿y qué dicen los habitantes de este departamento? sabemos que este es un departamento que en gran parte es selvático por supuesto el señor Odín Sánchez debe estar en lo profundo de esta selva privado de su libertad y sacarlo desde allá puede significar un transporte en canoa caminar muchas horas por trochas por espacios que realmente son de muy difíciles condiciones ¿la gente confía en que sea esto lo que está retrasando la liberación? mire las personas aseguran que ellos tenían mucha fe de que el día de ayer se entregara a Odín sin embargo el día de hoy amanecieron con un rostro diferente ellos nos han dicho lo que hemos palpado en las calles de acá de Quibdó es que tenían la ilusión no saben qué fue lo que pasó hay un retraso no saben si es por logística o porque si el ELN ha decidido todavía no entregarlo por cierto hemos conversado con Patrocinio recordemos que Patrocinio exgobernador de acá del departamento del Chocó estuvo secuestrado por más de dos años y medio por el ELN fue Odín que se encangió por él para poder regresarlo nuevamente a la libertad y Patrocinio asegura que pasó canoa pero que nunca salió del departamento del Chocó eso es lo que asegura él nunca salió del departamento del Chocó por lo que se cree que también Odín esté en el mismo departamento en la selva pues muchas gracias por este contacto Carlos Albino enviado especial de Noticias RCN y NTN 24 al Chocó siga usted atento ahí a la noticia que se pueda generar en las próximas horas